Ah, yo sí la voy a hinchasear. Sí, si se le escapa ahí la onda bizarra. Yo aquí lo digo y se lo juro, que yo la hinchaseo así, ella me lleva borracha. Como madre, diga usted. Yo ya lo dije. Bueno, esto no se va. No, porque ya me lo diga. Nada, que el Mario que quede. Pero entonces, si el Mario llega ya a querer ir a molestar también, porque supuestamente también tenemos algo pendiente, también. Asuna, he hecho. Ni ella viene para acá, ni yo voy para allá. Vaya, está bien. Ni bolo, ni bolo. 300 quetzales. Sí. Y le voy a aportar, vamos a aportar 300 quetzales, si yo voy a poner una pata en este lugar. La primera que va a hacer es la primera. Ah, va a perder. No, porque se le va a escapar, te hay que pagar los 300 quetzales, eso es lo único malo. No, porque Mario me gusta, no, porque cuando le pica que quiquito, que no va. Pero medio viene para acá, va a perder. No, luego voy a ganar otra. Ay, hijo de puchica. Ay, carota, güey. No, la verdad, el 300 quetzales ya es bastante. No, 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 no. Ay, pues, chico. Va, entonces, así que damos. Lléveselo. Llévesela yo una vez, güey. Ah, pues, sí. Llévesela, ya que el trabajo sube, llévesela. Ya si regresa, tiene que pagar 300 quetzales, porque ya es una apuesta, dice Mario, ¿verdad? No, y la marrota aquí en el... allá hay un lazo llévales como les digo si no es acá, píralo ahí tal vez venga ay Dios no, no puedes le voy a dejar de acabar ahí voy a poner una pucha en cada lado porque vaya a ir ay Dios mío, no hombre esta mi niño, no hay piedra esta mi niño desde ahí donde está su cabeza para la pucha hasta llegar Yo lo voy a llamar y usted viene Yo sé que él va a perder Yo sé que él va a perder Así estamos Porque ayer fue solo cuando fue a buscar al azar Ay, ya ven Mario Mario, Mario, es cierto Es cierto Mario Ay, fue la gran búsqueda Mario, ¿qué estás haciendo Mario? ¿Lo hay que grabar? Por supuestamente yo voy a botar la bocina Ay, joder, su gran nombre Pues sí, me llaman ¿Cómo fue eso? Dejalo, ponedeo Ay, no, pero tomo Había que decirlo Eso sí fue que la cera de doble cara Entonces sí, ¿llegó Mario ya? Sí, vamos a dejarle primero sobre la bocina Y ahí se quedó O Mario, es cierto No lo daba para llamar Vámonos Le dije Y yo, ¿qué es eso? Y va que estaba ahí Pum, pum, pum Salí, salí Le decía Mario, es cierto No, contestá Y ya te lo dijeron Contestá, ¿verdad? Me botaba mi puerta Pum, pum, pum Yo no le abría Porque yo pensé Que sabía quién era Y yo pensé Aparece Pero Y cuando Si cuando Si cuando Si cuando Cuando la llevas Así es Ay mi amor Le dijo Ay, yo me lo besó No, porque primero Le dije No tanto hablar Fue el hijo Que voy a no me buscar Que yo salva Le dice Y que ella la quiera buscar Ella está asustada Porque dice Que era su ex Dice Pero si, la verdad es que Lexa está ahí, ¿verdad? No, 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 no. Este Mario no, la verdad es que Lexa que nos quiera, es la persona. Que yo le dé también, va. De un caitazo, él es para todo, hombre. Chiquita pero peligrosa, mira. Ay, verdad es peligrosa. Si es al revés, no es de los otros, sino que yo es chiquita pero peligrosa. Entonces ella es de la buena raza y ella desde la... Ella sí lo va a dejar una vez un tientecito. Que no se lo deja tuya con ganas. Ah, pero yo con una raza, yo te lo puedo hacer. Aquí se hacen los malos entendidos ustedes, ¿no? No, hombre, la verdad sí, una vez se pasa, hombre. Ah, nomás se viene a echar rapidito, ¿verdad? Porque te veo en tu rapidito. Exactamente. Porque así me mandó hasta audio, me mandó ahí tengo los audios. Ay, lo vea, ¿por qué no lo muestra? Ay, como si no lo muestra. ¿Por qué vos me dijiste? Ay. Dice Mario. Así están los dos. Dice Mario, señor, dice Mario que venga usted aquí, que aquí estoy. Ay, porque yo me estoy echando el rapidito. Ajá. Antes que venga los dos. Esa es la otra. Dice Mario que sí me dijo. Y eso. Vamos a darle. Nos está cortando la inspiración, hombre. Ay. Ay. Vámalo rápido, me dijo. Y fíjate. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. No, pero de veramente sí tiene los audios. Ay, no. Ay, güey. Ay, güey. ¿Te escuchabas? Sí, cuando te escuchabas me mandaban los audios. ¿Tú? De veras. Es para que te diera envidia, dice. Ay, güey, güey. Usted está bien echándose rapismo de marido, oye, para que nunca andas. Ay, pero te mandó por teléfono, pero mañana me lo voy a echar. Ay, güey. Qué nivel. Mañana que te pongan unos fotos. No, no. No, no. Mucha, de veramente sí. Está feo eso, la verdad. Parece. Y esto pasó de... De todos, se lanzó de plástica. No. Y también como le voy a repetir, volvemos al tema porque ya estamos hablando más de... Pero, de veramente sí tiene los audios. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Sí, cuando te escuchabas me mandaban los audios. ¿Tú? De veras. Para que le dieran envidia, dice. Para que usted también le quiera su rapismo de marido, oye. Para que digan nada. Ah, pero te mandó por teléfono, pero mañana me lo voy a echar. Qué nivel. No. Mañana que te pongan unos fotos. No. No. Mucha, de veramente sí. Está feo eso, la verdad. Parece. Y esto pasó de... De todos, se lanzó de plástica. No. Y también como le voy a repetir, volvemos al tema porque ya estamos hablando más de... Porque fuera que lanzamos. Pero no, pero esas cosas no las sabíamos nosotros, ¿verdad? Están hablando la verdad. Lo que pasó hoy con la Sara. De que estaba aquí con usted. Y no la dejó. Pero ¿por qué están los sabios ahí, eh? ¿Por qué están los sabios ahí, eh? ¿Por qué están los sabios ahí? Ah, sí. No son mentiras. Supone, supone. No hicieron nada. Miren. Vaya, Mario. Claro, claro. No, si de aquí se ve. Y dice que no hubo nada. Y quiere mentir el Mario. Y todavía tiene una bajita. Después de que pasó, iba haciendo algo, miren. Ay, Mario. Cazaca. 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 Véngase, le hice, miren. Es que no se pueden hacer así. Sí. Yo anoche nací. Sí, Mario, eso sí. Usted puede estar en el cascarón. No, Mario, no, miren. No, Mario, no, miren. Ahí, pero nos hace falta un poco. Ah. Nos hace falta bastante todavía. Eh, entonces en el siguiente video. No, no, ajá, sí es que estamos acá. Pero no, la verdad sí. Nos van a tener que mostrar esos audios porque realmente nos quedó con Dula. a mí personalmente está bien. Como es? Adiós y familia. Deja chavisito con un lago. Ay, dios mío. ¿Por qué? Ya vio que lo que, es cierto que dice la cara, que dice que él no la quiere dejaría. Dice como le dice, con la ama. Le dice, con la ama. Y le dice, porque si lo dejo así. Ay, Dios mío. Que es loco, dice. Ay, ya te echó todo, se parece. Ay, hijo de puta. Que no se le gusta? La verdad. No, porque ya lo descubrieron. Mira, hasta lo trato de él. A mi no me duele, a mi me arde esta cosa. Ya le excluyeron a mi coquilla ahi Bueno pues ya que Zara ya Se va a ir de este canal verdad? Ya lo voy a acabar amigos espero que compartan los videos Compártanlo a sus hermanos, a sus familiares Compártan el video, dejen su like Y si no saben, hacen el canal de la misma de mi familia Espero sus comentarios y mil disculpas a los espectadores que me miren ahi Porque como a veces, ahorita tengo los espectadores encima pero Se que me van a querer hacer Y se que... No pero si... Y yo aquí se lo puedo decir de una vez del ángel Lo digo yo Si usted se va a quedar conmigo solo conmigo Y una vez llévesela Y una vez llévesela Y una vez llévesela Voy a grabar algo de Mario Pero va a ser en otro video Y mas todavía, entonces lo van a descubrir mas Para todo este hombre Y yo quiero grabar con este y miren todo el cuerpo que se va a comer ¿El cuerpo? No en serio Ay dios mio Se va a quedar con hambre A ver que voy a grabar un video junto con Mario y mi esposo A ver que es lo que me como mejor yo Cuál es lo que está mejor Ay dios mio Vamos a ponerle un reto con su esposo No bebé ya no le da lo que usted mire Es el mas modelo de ahí Más modelo de ahí Para hacer ejercicio Para que le gane a su marido Y hasta romper sus pesas de aves Para comer en forma de alambre Así como agarra la casaconda Así le agarra la Sara también Dele, dele, dele Le ha pegado eh Así que nosotros finalizamos acá Pues eso estuvo bueno Ya después en otro video Nos va a mostrar los audios La muchacha verdad Así que nos despedimos Y se suscriban amigos Así es